¿Qué es la reforma del Estado? El Ejecutivo y el Legislativo de la mano deben conducir esta reforma trascendental, la madre de todas las reformas para poder convertir al Estado peruano en un Estado ético y eficiente, libre de la corrupción y libre del enmarañamiento burocrático que hoy lo signa. Esta reforma, hay que recordarlo, se quiso iniciar por primera vez en el segundo gobierno de Alberto Fujimori y el expresidente cobardemente la canceló, la bloqueó, la anuló. Era una iniciativa de la presidencia del Consejo de Ministros de ese entonces. ¿La bloqueó por qué? Porque no le interesaba agitar las aguas para poder reelegirse el año 2000. Ese es el gran pasivo gubernativo de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori pudo haber emprendido por los altos niveles de popularidad que tenía y la maquinaria tecnocrática que lo acompañaba, pudo emprender esa reforma y la frustró. Pero, después de casi 20 años, podríamos volver a empezar un proceso similar. Corresponde al gobierno de Vizcarra y corresponde al Congreso presidido por Salaverri poner la piedra inaugural para que esta reforma se lleve a cabo. Es necesario coordinar esfuerzos, llamar técnicos calificados del sector privado y del sector público que puedan aportar en esta reforma que repetimos. Busca un Estado libre de la corrupción. Vemos lo que está pasando, lo que ha pasado en el Perú con el Club de la Construcción y otros tantos clubes que deben existir por ahí de clubes corruptos. Y con el tema de la lentitud e ineficacia burocrática del Estado que simplemente no sirve para nada en casi todas sus instancias. Muchas gracias.